Móvil de emergencias Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se han registrado este fin de semana en la ciudad de San Pedro Sula Un joven fue ultimado de un certero balazo en la cabeza en la 28 calle del pasaje Bella Vista en la colonia Valle de Sula número 1 Según informaron autoridades policiales un sujeto lo interceptó sin mediar palabra, le disparó ultimándolo de manera inmediata Autoridades de medicina forense identificaron al joven con el nombre de Carlos Rafael Cáceres López el juez de la madrugada fue trasladado al amor del ministerio público Autoridades policiales del municipio de Villanueva tomaron nuevas medidas estrictas por el aumento del COVID-19 en ese sector Nuestro padre celestial toma el control de esta pandemia que está azotando a nuestro país y declaramos que con la ayuda de él vamos a ser más que vencedores como autoridad de Dios interpuesta en la tierra estamos acá siendo presentes en línea frontal sin temor más que con la actitud positiva de querer hacer las cosas bien estamos revisando el salvoconducto, importante mencionarlo lo que más está transitando es el transporte de carga de igual forma como proyección de nosotros, no somos COPECO pero estamos en el marco de Sinajera y del CODE tenemos policías fumigando los diferentes vehículos que es una acción que nace de mi persona como jefe de la policía en conjunto con mi tropa que somos un equipo fuerte que todos los días nos encomendamos a Dios y bajo la dirección de él generamos ideas que contribuyan a poder apoyar a la población a la población en estos momentos verdaderamente difíciles una mujer originaria de Puerto Cortés murió en una clínica privada por sospechas de COVID-19 autoridad de medicina forense se trasladaron al pasaje San Rafael de las Mataras en la 15 calle 14 avenida del barrio Cabañas en el interior de una vivienda murió un señor de un paro respiratorio este fue identificado como Cristóbal Barahona Troche de 62 años de edad una persona del sexo masculino perdió la vida en el interior de la central de Abastos ubicada en la 27 calle después que fue atropellado por un pesado camión autoridad de dirección de transporte viabilidad asignados al departamento de investigaciones de accidentes vialesía junto a las autoridades de medicina forense manifestaron que el hombre se había quedado dormido bajo el camión y el conductor no se percató pasándole las llantas encima el cuerpo fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la morgue del ministerio público este ha sido el resumen de fin de semana en la zona norte del país con las imágenes y edición de Denis el Toro Menjivar para HCH Televisión Digital les informó Orlin Castro Móvil de Emergencias